Lo despedimos, lo despedimos con un evento de altura, con un evento que el gremio se merece, con un evento que el señor operador, el señor trailero, el troquero, ese señor que es el héroe, el héroe del camino, ese señor que en tiempos, hace unas, hace algunas temporadas que estábamos con lo de la pandemia, esos eran los héroes, no pararon, no dejaron de chapear, y en este momento estamos para rendirles un merecido tributo, mi hermano. Eso se trata, este gran evento, los cierros del año, para premiar a la gente que no premia, porque muchas veces se habla de los doctores, los enfermeros, y en la pandemia los que no se arranjaron también fueron los amigos troqueros, y por eso estamos aquí dándole su reconocimiento, porque es una profesión que no es reconocida, pero esto cambia el día de hoy. A partir de este día en Houston, Texas, cambiamos, cambiamos las reglas, y la promesa es que esto va a ser año con año. Correctamente. Año con año. Año con año, para lo mejor, les vamos a dar su fierro a todos, y ya arrancamos, porque tenemos, si ya estamos con un videíto, vamos a empezar, pero caliente la cosa inmediatamente, porque ya estamos en YouTube, ya estamos en Facebook, ya estamos en TikTok, sí. Para que, vamos a arrancar con un homenaje, primero que nada, a las héroes, no a los héroes, a las héroes del camino, a las héroes del camino, les tenemos. Que cada vez son más. Cada vez son más, y me da muchísimo gusto. Cada vez son más. Me da muchísimo gusto, me da muchísimo orgullo, porque ellas están venciendo un doble obstáculo. No solamente es aprender a manejar un camión, sino vencer el obstáculo del machismo, el obstáculo de una profesión que normalmente está dominada por los hombres. Y que también somos medio tremendos de repente, y dos que tres compañeros, dos que tres colegas, si pueden meterles el pie, se lo meten. Así es. Y se ha visto. ¿Y qué no se ha visto? Saludos entonces, arriba a las troqueras, y por eso, primero que nada, le damos fierro a las troqueritas. Suscríbanse. Las dominadas son... Cinthia Ayala, Hammerdown, Tachina, Yanei, Nessie, Mariana La Trayera, Jessy La Troquera, Nadia Tapia. Sí, Nicolás. Faltaste tú ahí, ¿no? Más o menos, más o menos. Va a haber otra categoría. No ven con las redes sociales y creo que sí me voy a operar. Sí, de plano. Pues, vamos a darle batería a este gran evento, gracias a TikTok, gracias al Instagram, que están aquí. Vayan por favor a YouTube, vayan por favor a YouTube de Trox Savers, porque ahí estamos para que puedan ver los videos con todas las nominaciones, porque están increíbles y no te imaginas las grandes sorpresas. Entonces, muchos piensan que hay premios que están bien fáciles, que ya están prácticamente dados, pero esta noche hay sorpresas, para que nadie se confía, porque nadie creía que Argentina iba a ganar, mi hermano, los argentinos, y resultaron ganando. Sí, te creo, mi hermano, porque estamos empezando de manera súper, súper sorprendente y súper de lujo, con un tributo a algunas, algunas de las troqueras, algunas. Estamos, los Trox Savers, los Trox Savers en YouTube, por favor, vayan a YouTube, les pido a todos, les pido a toda mi gente, les pido a toda mi gente que se vayan al YouTube, al Trox Savers, y ahí es donde van a poder ver los videos que preparamos, el programa, el evento como debe de ser. Correctamente, y compadre, tenemos unas conductoras de lujo esta noche, me gustaría que ellas se presentaran para que, por favor, Perla, tú que eres ya conocidísima de Trox Savers, aquí en el programa de televisión, en el canal de YouTube, ya que estás por todos lados, por favor, presenta a nuestras invitadas del día de hoy, que nos van a ayudar con las nominaciones y a sacar esos sobres mágicos con los ganadores. Bueno, yo me presento, soy Perla, soy hondureña, somos catrachas, y mi compañera es Natalia de Nicaragua y Abigail del Salvador. Y claro que sí, son, son egresadas de la Model, nada más y nada menos, así es que, pues nos arrancamos, compadre, tenemos la primera nominación, ¿cómo ves? Eh, que, arrancan, compadre, porque la raza, aunque no lo creas, canal, la raza nos está dando carrilla. Dice, checa la toma de YouTube, sí, pues a ver, de repente estamos hablando acá y no me están cambiando la cámara. A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Parecemos nuevos, hombre, ahí estamos, ahí estamos en YouTube. Y por favor, chicas, pues nos arrancamos con el primer premio, y ya el Tuercas trae el fierro, ¿no? Mira nada más, el fierro para, y como empezamos calientes, con las troqueritas y con unas modelos increíbles aquí para conducir el programa, el Tuercas muestra el, el primer, el primer fierro de la noche, y es el fierro, ay mamá. Ay mamá, el fierro, ay mamá, ¿cuál es la cualidad de esta, de esta nominación? Pues ya vas a ver a las nominadas, cómo están y por qué se llama, ay mamá, el premio, eh, para sacar a lo mejor de las redes sociales, vayan por favor a YouTube y síganos para que vean ahí cómo, cómo se es que se van a ver, y pues ya, 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 ya las quiero ver. ¡Corre video! Las nominadas son... ¡Landa Sánchez! 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 a Sheila Bela, a ver, la brasileña. Compadre, estoy como el tuercas. Sin palabras, ¿verdad? Sin palabras, ¿cómo no? Gracias a la academia. ¿Te lo llevas o no te lo llevas? ¿Cómo ves? No creo, hay demasiada belleza, hay demasiada belleza. Sí, pues a ver, ya tenemos el sobre, chicas. A ver, ya llegó el sobre, sí, ahí está el sobre ya. ¿Y la ganadora quién será, Natalia? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está complicado abrirlo. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Lo decimos juntas. Uno, dos, tres. Sheila Belaver. Se va hasta Brasil, el primer fierro de la historia. ¿Cómo ves? Para que se den queman la raza, ¿cómo estamos empezando? Tremendo, tremendo. La academia de Trox Savers, pues acaba de sacar el primer fierro de la historia y se va hasta Brasil. Sheila Belaver, fíjate que la invitamos. Vamos, pero no me entendió el portuñol, porque yo lo hablo muy puro, compadre. O sea, no, no, el acento, te falta el acento. No, yo lo hablé muy puro. ¿Y se lo vamos a hacer llegar de una manera? Sí, pues yo creo que le vamos a acercar el fierro de alguna manera. Me siento agraciado de que estés ahí. De presentar este, de presentar este, esta terna, brother. No, hombre, qué barbaridad. No, muy bien, excelente. Pues vamos a, para no parar con la emoción de los fierros, ¿cómo ves si seguimos con el siguiente, compadre? En el siguiente, en el siguiente premio tenemos... Había un video de Sheila, ¿verdad? Había un video de Sheila para que la conozcan. Y la razón por la cual ganó el premio Ay, Mamá, es porque tuvo un bebé. Acaba de tener un bebé. Hace unos meses tuvo un bebé. Ahí está. Ahí va, ahí, ingeniero, estamos... Ahí está, Sheila. Ahí está, para los que no la conocen y como la pueden seguir en redes sociales. No, hombre, búsquela, sí, Sheila Belaber y... Sheila Belaber. Ahí te va a salir. Sheila Belaber, ahí, síganla, síganla. Sheila Belaber, ahí sale millones de seguidores y no por nada, la Academia de Troxabers decidió asignarle el primer fierro de la historia, que es el fierro Ay, Mamá. Ah, quiero que se vean los comentarios, que se vean los comentarios ahí en los en vivo y nos vamos con el siguiente. Vámonos al siguiente, vámonos al siguiente, porque ya que estamos con fierros interesantes, el siguiente es el fierro consolador, compadre. Primero explicarles por qué. El fierro consolador es aquellos que le trajeron esperanza y consuelo a la industria a través de sus videos. Wow, compadre, wow, es lo que hacía falta. Sí. Lo que hacía falta, no vamos a quedar de ver, la verdad. Chicas, estamos listos con los nominados. ¡Suéltanos video! Como ustedes saben o se habrán enterado, se está queriendo hacer un tipo complot contra TQL, de no hacerle ninguna carga a TQL. La tía gay, Ceci. Hola, muchachos. Hola, muchachos, buenas noches. Nada más para recordarles algo, que a veces andamos maldiciendo. Todos quisiéramos una... Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, colegas. Estos videos, voy a hacer una serie de videos otra vez, porque no me gusta de uno, porque tres minutos no me gustan, o no me gustan para... ¡Cruceta del Aredo! 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 Me encantó esa definición, en verdad. Y el fierro, ya lo trae el Tuercas. Ahí está el Tuercas con su fierro. Y las chicas están listas con el sobre del ganador. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Pueden ir comentando. ¿A quién le van? Pueden ir comentando. Coméntenos en los videos. Coméntenos. ¿Quién será el ganador? Y el ganador... Prepárense para escuchar el nombre del ganador. Es... ¡Sergio Parca Baymar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Solván, señoras y señores! ¡Váganle llegar! ¡Etiquétenlo! ¡Etiquétenlo! ¡Ahí está! Sergio Baymax se lleva el fierro consolador, nada más y nada menos. El fierro de la historia, el que... Dime si no le trae esperanza y consuelo a la industria. Es un personaje muy polémico, muy polémico. Un personaje que yo... Yo no entiendo cómo es que él tiene detractores, mi hermano. No, no, no. Yo no entiendo cómo él tiene detractores. No puede ser. A ver si anda por ahí, Sergio Baymax, Sergio Parga. Mándenlo, mándenle un mensaje. A ver si está por ahí, Sergio. Si se quiere sumar al... Se quiere sumar al AI para dar unas palabras para recibir su fierro. Adelante. La idea es que se sumen los que van a poder hacer eso. Los ganadores se pueden... Claro que sí se pueden sumar. Se pueden enlazar al AI. Exactamente. Por algunos minutos para que reciban su fierro, aunque sea de manera virtual. Ya se los vamos a dar personalmente para que lo agarren con todas las ganas y se vayan a festejar, señores. Un paréntesis. No crean que estamos locos los que nos están viendo por TikTok. No crean que estamos locos. Este, si quieren ir a seguirnos al YouTube. Al YouTube. Para que vean los videos en YouTube, en Facebook, en Twitter. Estamos también en Twitch. Ahí están saliendo los videos. En TikTok no podemos. Si el niño está en Xbox, dígale, salte de ahí, métete al Twitch. Búscame a los Trollsabers y ponte a ver los fierros del año. Así es que córrele, córrele, córrele al YouTube de los Trollsabers. Saludos a Baymax. Ahí está. No lo vemos conectado, no lo vemos conectado a Sergio. Bueno, pues ya le vamos a hacer. Por favor, etiquétenlo, háganle saber, háganle saber. Háganle saber que se acaba de llevar su fierro. Apenas llevamos, ¿qué? Dos premios. Y ya estoy emocionado. Falta más de 30. Falta más de 30. Así es que dices, compadre. ¿Nos pasamos al otro? Preséntalo, por favor. El siguiente fierro, este fierro es especial. Porque ya que estamos entrando a temas candentes, seguimos avanzando. El siguiente fierro, la siguiente categoría es. El fierro más caón. Qué bonito. El fierro más caón. Qué bonito. ¿Quién será ese ganador? Yo no tengo idea en qué se basó la academia para... Padidillo premio, compadre. Correcto, es correcto. Pues vámonos con el fierro más caón ca bonito. El fierro más caón ca bonito, suéltala. Saludos. Oiga, estaba viendo muchos videos, ¿no? Como hay hombres, la verdad. 956 Ay no, hasta yo me doy miedo A veces Quisiera que fuera cebo pero Creo que son canas Mayonesas rojas Yo amarronamasas yo Yo amarronamasas yo El borrego tiene la culpa porque Llegó al patio y llegó mentando a la madre Pues ahí estamos, ¿cómo ves compadre? No, no, no Yo con toda esta talla De personajes de esta De esta premiación mi hermano Yo no haría lo que el Tuercas de sacar el premio Porque yo no sabría quién dárselo compadre La verdad Están votando por el viejo lobo Aquí el que se lo lleva es el Más caón que bonito Así es que, ¿quién será de todos esos? Pues es que no está muy bonito Por eso son más caón Ya sé, tiene que ser caón Pues a ver ¿Quién cree que sea el ganador? Chan, 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 chan Suspenso, suspenso ¿Qué el ganador es? ¡Toni Camello! ¡Toni Camello! ¡Toni Camello! ¡Más caón, qué bonito! ¡Toni Camello, más caón, qué bonito! ¡Se lo lleva! Y ahí el Tuerca lo trae para que lo vean todos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todos lados ¡Etiquétenlo! ¡Etiquétenlo, por favor! ¡Etiquétenlo al Toni Camello! El fierro al más caón, qué bonito Menciónenlo en comentarios, menciónenlo El Toni Camello, se anda por aquí Menciónenlo No lo puedo creer, compadre, no lo puedo creer ¿Sabes tú, compadre? No, no, yo no ¿Qué dice? ¿Qué dicen en comentarios, amor? Le están mandando unas mentadas ahí al galardonado ¡Al galardonado! ¡Todos, todos! ¡Todos refresquense a todos! Ando en YouTube, dice Tony, si te quieres sumar al TikTok para que digas unas palabras y te escuches, Tony Tony Camello, pues que o también nos puede poner en los comentarios Claro, claro Nos puede poner en comentarios también Te puedes subir aquí, Tony, si te quieres subir Mándame la Para que des unas palabras y recibas tu fierro Que ya te lo vamos a dar personalmente ¿Eh? Sí, 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 que de parte de todos ustedes ¿Eh? Sí, 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 el que siguen lo vamos a hacer el tuercas y yo Este, ahí está A ver, mi Tony, pues mándanos unas palabras aquí para expresarlos No, ya sé lo que va a decir el Tony Ya sé lo que va a decir el Tony No, dice que le está fallando mucho el live de TikTok a Tony Es que andan, por andar allá con la 4T La señal se le cayó Cancún, ¿dónde está el Tony? No lo estés obligando a que nos diga nada porque nos va a mencionar a nuestras progenitoras Bueno, pues sí Es el estilazo Un fuerte abrazo Tony, aquí te tenemos tu fierro Ya te lo vamos a dar próximamente Y pues vámonos Tuercas, tuercas, por favor Este fierro es especial Este fierro lo voy a presentar yo solito Este fierro se los presento yo solo Ven para acá, tuercas, dale unas palabras Este es tuyo Sí, claro Porque este fierro tuercas es el fierro Rudy Valencia Y mi compadre se sale porque ya se fue a peinar Y porque sabe que es suyo prácticamente Pero el fierro Rudy Valencia Va dedicado a todos aquellos que son una bola de infieles En las redes sociales Que se la pasan grabando videos con quien se deje Y que están por todos lados Pues básicamente Pues viendo con quien graban un videito Para subir la popularidad en el rating Así es que el fierro Rudy Valencia, chicas Lo presentamos ¿Y quién será el ganador? Pues primero dígame los nominados Los nominados son Luceta de Laredo Tomperito ¿Qué fue, compadre? Arrímeme el fierro, por favor ¿Así en seco? Sí, compadre, arrímenlo El troquero que le fuera Caramelo Argueta Caramelo, te lo debía Caramelo, te lo debía Y te lo prometí No había podido, de hecho Pero te mando muchos saludos A ti a la p*** Tóxica César Delgado Se ha sido a Parco Tengo el camión Más Parco la voy a hacer al amor Oiga, pues el fierro Rudy Valencia Al más infiel de las redes sociales Que graba videos con todo el mundo ¿Quién será? ¿Quién crees que sea, Tercas? Tercas, estamos dando por César, ¿eh? Estamos dando por César Hay varios, hay varios Chicas, ¿quién es el ganador? Ya tenemos el sobre de quién Es el ganador ¿Adivinen quién? ¿Lo dices tú, Nati? ¿O lo digo yo? Juntas Pónganlo en los comentarios ¿Quién creen que sea? Ta-ta-ta-tam El fierro Rudy Valencia Y el ganador es Caramelo Argueta ¡Caramelo! Compadre, pues discúlpame Pero es que Caramelo Se la pasa grabando con todo mundo No lo arrebató, no lo arrebató Era tuyo y lo dejaste ir No lo arrebató el Caramelo Pero Caramelo Estamos pendientes, brother Estamos pendientes de este 2023 Voy por ti El cruceta Se perfilaba también como uno de los favoritos No puedo creer, no puedo creer, mi hermano No, pues así son Gente, disculpen Fui a aflojarme la faja, carnal No la aguantaba, carnal No la aguantaba Así es la academia Etiqueten, etiqueten al Caramelo Etiquetenlo al Caramelo Etiquetenlo Así es la academia de Troxabers Así son los premios Nadie sabe ni cómo eligieron a los ganadores Pero el fierro Rudy Valencia Se fue para Caramelo Argueta Que qué bárbaro Háganselo, háganselo Cómo ha grabado videos con tanta gente Les... No puedes subir un video tú Porque ya te hizo un dueto Y así anda el amigo Y por eso es el fierro Rudy Valencia El que lo agarra por todos lados Es mi fan number one Es mi fan number one Así es Él se pone tan nervioso Cuando estoy con él Que no sabe ni pronunciar mi nombre, carnal Sí, no, pues te revienta la reversa ¿No está por ahí el Caramelo? ¿No está por ahí en el live el Caramelo? A ver, Caramelo Hammer down Caramelo, en algunas de las 26 cuentas de TikTok que tienes Estás conectado, compadre ¿Qué onda? ¿Qué dice la gente? No, pero lo necesitamos acá Para poderlo sumar al sonido Y ya estamos en otros fierros A ver, anda por ahí el Caramelo No, se nos está yendo Nos vamos, brother Nos vamos porque aquí nos amanece Nos vamos porque aquí nos amanece, gente Esto va para largo Vayan a YouTube para que vean los videos Les recuerdo, a YouTube A Twitter, a Facebook Tú, Facebook, Twitter Y Twitch Correcto Pues el fierro, el fierro Rudy Valencia Se lo lleva Caramelo Y empiezan las sorpresas de la noche Porque nadie esperaba que se lo fuera a llevar él Y se lo llevó Yo fui hasta aflojarme la faja, compadre Para llorar y todo Mira, ya que dejaste que se te cayera la panza El siguiente fierro El siguiente fierro La siguiente nominación Nominación Estoy nervioso, carnal Y enojado también con la academia Con la academia porque el premio me lo arrebató el señor Caramelo Argueta El siguiente fierro La siguiente nominación es para el fierro caído Hay fierros que están caídos Así es, ya se sienten un poquito mal Irlanda Sánchez Ajá Ay, 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 ay That was life, girl Un desconocido César Galindo There's squirrels in my pants Yeah, girls El troquero que le truena la reversa Tengo congelados los pinches huevos Sorpresas, carnal El fierro caído, a ver, las chicas El fierro caído Ya tenemos el ganador ¿Quién será? Adivinen César Galindo La caída de César Galindo se volvió super viral Y por eso se llevó el fierro caído Mi compadre César Galindo Primeramente Dios en estos días Voy a estarle entregando el fierro El trofeo Personalmente, personalmente Exactamente A mi compadre César Galindo ¿Por qué le pegas a las llantas? Porque se portan mal Ahí estamos César, si andas por ahí Un fuerte abrazo Vámonos con el siguiente Este fierro, este fierro es especial Es el fierro psicópata Fierro psicópata ¿Y eso, compadre? Oye, la gente de la academia Se quebraron la cabeza Se quebraron la cabeza Este es un fierro psicópata Y los nominados son Darwin David Hola Rusia, ¿cómo está ahí? ¿Qué pasó? Tan temprano, ¿estás llamando? ¿Qué estás haciendo? Acá, chica, recién llegué en la pica, hombre Acá en el trabajo Carmelo Argueta Mr. Pitch Consejo Mamalón Reflexión Time Rubén Molina Hay unos fierros que se la pasan haciendo duetos a todo mundo Hay unos fierros que me dan miedo, compadre, mencionarlos Y ya me lo diría Hay unos fierros que dan miedo El fierro psicópata es uno de ellos Porque hay raza que se la pasa Haciéndole duetos a todo mundo Y persiguiendo a otros Y pues ahí están a esos que hacen duetos por todos lados ¿Quién creen que va a ser el ganador? ¿Quién crees que va a ser el ganador? ¿Quién va a ser el ganador? ¿Lo decimos ahora o luego? ¿Qué decimos? Vámonos Y el ganador es Darwin David Que no suelta a Denise Borrastre Pad Es que el buen Darwin David, el chileno Este fierro va hasta Chile y suena medio Me siento, me siento agradecido, compadre De que me hayas invitado a esta ceremonia, compadre Nadie más podía más que yo Es que el buen Darwin se la pasa todos los días Haciéndole duetos a The Actors Bau Que es una actriz española que vive acá en Los Ángeles A Denise Torres Borrastre Y pues todos los días se la pasa Pues es el psicópata número uno de las redes sociales Y pues le mandamos un abrazo hasta Chile Al buen Darwin David que se lleva el fierro Suena pleonasmo, pero pues el fierro se va hasta Chile Este fierro se va hasta Chile, señores Agárrense, agárrense Que viene, viene, viene y viene lo mejor Seguimos, seguimos, compadre El primer bloque de fierros que vamos calentando Vámonos con una red social Al mejor o la mejor Del Facebook Fierro al face troquero Face troquera del año La vida de un trailero Está mi bendito compañero Cindy, Jacqueline, Hernán Bueno, déjenme decirles que no hay mucha señal aquí Entonces les voy a hacer un mini video Un video corto Mac Bolas Irlanda Sánchez El payaso troquerón Troquero, perdón El payaso más fiel de Dallas, Texas El troquero número uno y fiel de todo el estado de Texas Así es, compadre ¿Tú andas en Facebook, compadre? Pues hay raza que sí está en Facebook Pareciera que no Pero hay mucha raza que anda en Facebook Y por eso hay nominados Muchos de ellos en TikTok no se conocen O no tienen tanta audiencia Pero en Facebook están muy pesados La vida de un trailero Una terna Cindy, Jacqueline, Mac Bolas ¿Habías escuchado a Mac Bolas? Pues no Pero ahí está Mac Bolas también Una terna impresionante No, cómo no Y el payaso troquero A ver, ¿qué estará diciendo la gente por aquí? Pues aquí, este primer bloque Termina con este Facebook Aquí le están echando porras a Cindy El líder, el líder del Facebook ¿Quién será? Ya tenemos aquí el dominado ganador Troc Cyber Adelante, adelante Llévale el cierre, Torcas Adivina tú, Natalia ¿A quién le vas? Ya sé Ya sé quién es Lo decís Dale, de una Y la ganadora es Cindy Jacqueline Hernández ¡Bien! Cindy Jacqueline Hernández Gallo Nada más y nada menos La reina del Facebook Según la Real Academia De los Fierros De Troc Cyber Háganle saber Háganle saber A Cindy Jacqueline A la Cindy Háganle saber Por favor Textíenle los que la conocen Los que la tengan Los que la sigan Que se llevó el fierro A la Facebook Al Face Troquera Face Troquera Del año El primer fierro del Facebook Se lo lleva a Cindy Me manda un mensaje Que no se puede conectar Por temas personales Pero agradecemos mucho Obviamente Que Cindy Esté aquí con nosotros Vámonos a la segunda fase Somos cuatro fases De fierros Estamos terminando el primero Pues les gano Yo soy multifase Sí, sí te creo Sí te creo Vamos Continuamos con la segunda Vámonos Vámonos Un fuerte abrazo A todos los que se están conectando Póngale ahí Contacto ¿De dónde están? Mira Ahí está un ganador César Galindo Desde Jalisco Pues Jalisco César Galindo anda a vacaciones Anda a vacaciones Le está enseñando a toda la familia El video Y que se ganó Oye se ganó un video En Jalisco Carnal ¿Te imaginas? Me gané un fiel Ya me imagino César Galindo Platicándole a todos A sus padres Y sus hermanos Me llevé un premio ¿Por qué? Porque andaba joteando Y me andaba cayendo Así de vacaciones Jalisco no se raja Jalisco no se raja Primero que nada Antes de que sigamos Con las nominaciones Yo quiero hacer Pues Este fierro Es honorario ¿Sí? Me sorprendes compadre Dale, dale Este fierro Va dedicado A una persona Que creyó en nosotros Y que nos ayudó muchísimo Porque yo descompuse una canción Y él me ayudó a componerla Vamos a darle Vamos a pasar por favor Este fierro Este fierro Que tienen aquí las chicas Va dedicado A una persona Muy especial Aquí en Truck Cybers Por favor Si quieren pasar el video El fierro Nunca mienten Compare Acá viene de este lado Ok Que... ¡Reviste su camión, amigo! ¡Revenido! ¡Revenido! Pues anda lamentando Compare Cuando pasaste ayer Amigo Chope No trates de mentir Y decirme Que Que no lo habías visto Venía jalando bien Y que no vibraba No sabes por qué Tu camión Merece tu atención No dobles diésel Cromos y llantas Si hay piezas gastadas Hay que reemplazarlas Y esa bestia de carga No se te raja Los fierros nunca mienten Los fierros nunca mienten Chaufferes responsables Evitan accidentes Checa este camión Engrásalo Alínealo Amigo trojero Checaste los frenos No lo descuides Que ya te hace falta Porque si te falla No, no, no Nada te para Y a ver Estos tiburones Alistan las demandas Revisa tu camión Ponle más atención Los fierros nunca mienten Los fierros nunca mienten Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Los fierros nunca mienten Los fierros nunca mienten Camión limpia Engrasadito Los fierros nunca mienten Los fierros nunca mienten ¡Ay, que lo! ¡Ay, que lo! Porque este fierro honorario Va para el maestro Hugo Gómez Beltrán Pitilla Le mandamos un fuerte abrazo No pudo venir Por ahí nos mandó un videíto Este, está el video del maestro Porque le queremos dar las gracias Por creer en este proyecto Que es Los fierros nunca mienten La primera canción de Troxabers Ahí está el video, compadre Suéltalo Ahí está, ahí está Me lo sueltan en la producción Hola, mi estimado Troxabers Claro que sí, gracias Gracias por el reconocimiento Lo aceptamos con mucho gusto Y aprovechamos para desearles Un próspero año nuevo A todos tus seguidores Los fierros nunca mienten Gracias, su amigo Pitilla ¡Ay, que lo! ¡Ay, que lo! Como dice la canción ¡Ay, que bárbaro! ¿Cómo no? Este, el creador del tema Que se está haciendo bastante popular Bastante viral Y que Lo auguro de que va a ser un himno Con el pasar de los años de mano Ya lo es, ya lo es Compadre, vámonos con el siguiente premio Vámonos en este segundo bloque Porque viene un fierro muy importante Es un poquito parecido al Consolador Pero este es un fierro más educativo Te enseña Es el fierro informador El viejo no Ok amigos, les saludo nuevamente Desde aquí, desde la ciudad de Toledo, Ohio Nada que para la frontera de Michigan y Canadá Sergio Parga, Baymax No echamos el último y nos vamos a dormir Porque andemos bien cansados Bueno, capaz que anoche no pudimos dormir bien Salty resulta de que Poncho Trujillo Que hay compañeros, saludos y bendiciones Mira, este, un número exacto No lo podría dártelo Porque pues es complicado Ahí dice el bueno, ahí dice el malo El Chester Consejo Mamalón Instalando cadenas Parte 2 Miren la primera Aquí vamos a poner el eslabón El maestro Fox El pingy Fox Que show Te voy a hacer el examen del supertroquero No hombre, que Dime si no Son, son grandes A ver, que dice Educadores Que dice el público en los comentarios Ahí a mi diseñadora A mi directora Que dice el público en los comentarios Sí, es polémica Pero este fierro informador Es un fierro muy educativo Es un fierro que te enseña A ver La gente, la gente dice que Poncho Poncho, Poncho Parga Vamos a ver quién se lleva Quién se lo lleva Vamos a ver si ya estamos listos Quién será el dominado Quién ganador Está bien reñida la verdad Y el ganador es El viejo lobo 9.56 No pares Etiqueten al viejo lobo El viejo lobo 9.56 Se lleva el fierro informador Hola amigos Les saludo desde aquí Desde el Areo, Texas Este video está dedicado Especialmente para El Truck Saver De allá de Houston, Texas El gran amigo Y a Quique Que estuvieron conduciendo La entrega de los fierros De la Real Academia Del Truck Saver Allá en Houston Y gracias por esa buena Nominación que me hicieron Y gracias Les agradezco Porque en una de las Nominaciones que estuve Pues salí premiado Y felicito a todos Los participantes A todos los que Metieron a participar Este Y Les deseo felicidades A todos los que ganaron Y a vísperas De Antes del año nuevo Espero que se la Estén pasando bien Y que se la pasen Muy bien Gracias Truck Saver Gracias A todo tu equipo Y ya estamos pendientes Este Gracias por esa Por ese gran premio Y Y por esa buena Nominación Saludos y bendiciones Para todos Cuídense Muy merecido Muy merecido El señor Viejo Lobo Se anda por ahí El señor Viejo Lobo Si alguien se quiere sumar Al live aquí Para comenzar Muy merecido El señor Viejo Lobo Al fierro Informador Fierro informador Fierro No, no, que no El fierro Que no baje bandera Que la gente siga apoyando Hay mal nominaciones Claro que sí Robert el de Oregon Robert el de Oregon Bueno pues Los Estamos los que estamos El fierro informador Se lo lleva Nuestro amigo Nuestro ídolo El Viejo Lobo Nuestro colega Viejo Lobo Que Lo amenacé Compadre El Viejo Lobo Si, si Le dije que no se metiera En mi En tu territorio En mi territorio Porque yo les voy a decir Si se le mete un carrito ¿Verdad? Como dice Como dice Y lo traemos en la mira Todavía Viejo Lobo Merecidísimo El premio al señor Viejo Lobo Y yo Yo en lo personal A todos los ganadores Un aplauso Compadre Entre otros comentarios Tu video con más vistas ¿Cuál es? El video El video Con más viralidad En la cuenta De Trox Savers En realidad Es del Viejo Lobo En realidad Es del Viejo Lobo No es conmigo No es con nadie Es con el Viejo Lobo Casi con nadie Es correcto Es correcto Pues vámonos Con el siguiente fierro Este fierro es muy especial Porque no se lo va a llevar nadie Va a ser compartido Este fierro va a ser compartido Como los troqueras Si Y pues chicas Pues en realidad En este fierro Lo que vamos a hacer es Que hay muchísimos nominados Y solamente Pues vamos a ponerles el videito Porque el fierro radioactivo Va Con mucho cariño Para todos A los haters A todos los haters Que nos ayudan a alimentar el algoritmo Para que agarremos viralidad Con esos comentarios Este premio es para ustedes Gracias Con mucho cariño Ese es el fierro radioactivo En cual programa En cual entrega de premios Musical De revista De cine De ninguno Que habían premiado a los haters No Ni en ventaneando ¿Quién no tiene haters? Yo creo que la cuenta más pequeña Tiene haters Así es Y gracias a ellos Es que crecen las cuentas ¿Verdad? Porque ponen comentarios De todos tipos Son las que nos hacen virales Y pues bueno Hay que agradecerles Y por eso el fierro radioactivo Va para todos ellos El reconocimiento Así es Para ti Para ti Para ti Para ti Señor hater Tú que me lamentaste Tú que me dijiste Payaso Tú que me dijiste ¿Por qué esa máscara? Tú que me dijiste Travesti Transformer Muerde almohadas Cacha granizo Y quién sabe qué Este premio es para ti Dale compadre Abros A la siguiente Premiación Este está bueno Alguien le hizo cosquillas A este cabrón Tú sacalo compadre Tú saca el fierro Ya le doy risa Bueno señoras Sí señores Nos vamos con la siguiente Premiación Y este premio es para El fierro al Segundo Mejor evento Del año 20 aniversario De Troc Cyber Agárralo el fierro Ahora sí Voy a estar más Que contenta Troqueros Tres de diciembre Troqueros perrones Mari la troquerita Dice Cargueta Team Tres de diciembre Obviamente Se habla El tres de diciembre No por todos lados compadre ¿Quién será el ganador? Obviamente los fierros Nunca dejarán de ser polémicos Ah compadre No no Sin comentarios Suéltalo chicas Recuerden 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 Que es el segundo Mejor evento del año Voten y luego Le decimos Cuál es el ganador Después de este Corte comercial Ay mentiras Y el ganador Es Troquerotón En Oklahoma City Ay El troquerotón Se lleva al segundo Lugar Y le El cierro del año Al segundo Mejor evento A la yarda A la yarda De SM Y de B&D En Oklahoma Exactamente Un evento que se desarrolló A menos de treinta grados Fahrenheit Nevando Y que se recaudaron Muchísimos fondos Para tu señor padre Y Y que tuvimos la fortuna De participar Y por esas condiciones Climáticas adversas Hay que platicarle A la gente Hasta el asado de puerco Se estaba congelando Hay que platicarle A la gente Que Hasta Dios Hasta Dios Hizo acto de presencia Ahí Hasta Dios Hizo acto de presencia Y San Pedro Y empezó a nevar A medio A medio evento Carnal Muchas gracias A toda la gente Que hizo posible El primer troquerotón En beneficio Fue Este Primera edición Del troquerotón Fue en beneficio A mi señor padre Ya que él está requiriendo Un trasplante De riñón Y El apoyo De la banda El apoyo Del gremio Fue Impresionante Canal Impresionante Aquí en el público Tenemos A un personaje Que fue De los que más Cooperaron De los que más Subastaron Y Agradecido Agradecido Con todo el gremio Con todas las 5-7 Con todos y cada uno Este premio Es de todos nosotros Es de mi padre Es de mi familia Y es de todo el gremio Y es de la raza De la yarda Allá Del bombón Del patrón El viejón Que se juntan siempre Y que nos recibieron Con mucho cariño Y sobre todo Con billete Porque estuvieron donando Y ese día además Mucha gente se conectó Y también estuvieron subastándose Junto una muy buena lana Esa noche Congelado y todo Pero la raza no se iba Tenemos buen antifriz Ahorita De hecho Ya me hace falta un poquito Este Ahorita vamos a ir Porque ahí están los liquidillos Pero Y amenazamos con otro evento Como para febrero Compadre Febrero, marzo Vamos a ver qué hacemos Porque esto no para Y recuerden Este fierro fue Al segundo mejor evento del año El primero Nadie sabrá quién es Este premio fue Nunca se sabrá Cuál fue el primero Vamos a ver los comentarios Truñame a mi suegre Y se llama el evento Saludos Barbucha Ahí tal Saludos Barbucha Gracias, gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Saludos hasta España Que nos dicen que qué duros Están los del fierro Dale mi compadre Dale Vamos con el siguiente Fierro Empezamos con fierros Importantes Seguimos con fierros Importantes Este fierro es internacional Hablando de España Y los nominados son Ivona Ivona I love you baby And if it's quite all Sheila Fierro Este competición Este competición Você no puede ser yo Y yo no quiero ser tú De Inés Cardoso Es un momento porque Quem no es visto No es lembrado Y el Espíritu Santo me dio una frase Que dice Que anda conmigo Ángela Costa Mira este comentario Disculpa mi ignorancia Pero cuando paso un camión Cuando me haces luces Que significa O que es eso Estos nominados Brasileñas Polaca Un español Que por cierto Anda acá en Estados Unidos Ángela Costa Le mandamos un saludo Un saludo al compadre Que anda por acá Vamos a ver ¿Quién será? El Fierro Internacional Ya me llegó el sobre Tengan paciencia Mientras Díganos Quién puede ser La dominada ganadora La ganadora O el ganador Vamos a ver Así es Y el premio Se lo lleva ¿Lo dices tú O lo decimos juntas? Juntas Uno Dos Tres Sheila Bela B Y pues Sheila Bela Bela B se lleva El premio El Fierro Internacional Entonces a Sheila Le tenemos que mandar Dos fierros Compadre No uno Para que se vaya preparando Porque próximamente Veamos como le hacemos Para mandar Hasta Brasil Esos fierros Nos continuamos Continuamos Con la siguiente premiación Y esta premiación Es para el fierro Al Fierro del año ¿Cómo está eso? Pues es que Hay fierros Que merecen su fierro Así es que No por nada Tenemos el Museo del Yonke Aquí El Museo del Yonke Todos pueden pasar a verlo Exactamente El que quiera venir aquí A Houston Al taller Este Pues va a tener Además de la revisión Que le hacemos a su camión El tuerca Le va a dar una El tuerca Se lo alinea Al chofer Y checa el camión Aparte Este También hay un recorrido Por el Museo del Yonke Todo es gratuito Para que tengan confianza De venir a checar los fierros Es todo compadre Y el fierro Al fierro del año Es para ¿Qué fierro compadre Se lo llevó? A ver Y los dominados son Venía jalando bien Venía jalando bien Como cuánto aguanta primo Como cuánto aguanta primo Traigo una vibra Traigo una vibra Vibracioncita ¿A poco así andaba? ¿A poco así andaba? No sé por qué me gusta la llampa Oye compadre ¿No me dijiste que todos los premios eran de México? No Son aquí compadre Todos son aquí compadre Todos son aquí compadre Se encuentran aquí en el taller Hay muchas frases Oye a poco venía mal A poco Oye a mí no me No sentía nada No A poco Sentía una vibracioncita nomás Y el patrón No aguantará otra vuelta Nomás otra que aguanta y te lo arreglo Nomás lánzate de aquí a Boston y te regresas Y ya lo arreglamos A ver si ten aquí los comentarios que suelta la gente Los patrones Los comentarios de los patrones Estamos poniendo muchos fierros Que salen dañados aquí en el taller Y que van directo al Museo del Yonke Así es que pues Para todos ellos hay un premio Y el fierro al fierro del año ¿Quién es el ganador? Nos llegó el sobre Trap Cyber Que emoción y nervios Y el ganador es Como cuánto aguantará Primo Esa es la frase que más nos llega al taller ¿Cuánto aguantará Primo? No tuercas ¿Cuántas veces no te han dicho eso tuercas? No fueron por el tuercas Me imagino El tuercas aquí coleccionó Y conste que no estamos quemando al dueño de los fierros No lo dijimos No lo dijimos Pero ya sabrán quién es Yo sí sé quién eres mendigo Tú sabes Tú sabes que yo sé quién eres Es correcto Es correcto Pues bueno Continuamos Continuamos Porque Se viene un fierro Y aquí entramos a las polémicas ¿Por qué compadre? Suéltate Imagínate El fierro tóxico ¿Quién crees que esté ahí? Antes de que digan ¿Quién crees que sean los fierros tóxicos? A ver Quémate Métete a lo hondo No, no me quiero quemar compadre No me quiero quemar Les reservamos esa decisión Esa decisión La toma La Real Academia de los fierros De Trox Savers Y ya están los nominados Al fierro tóxico Chicas ¿Quién será? Y los nominados son El Huizache Sinaloense Vamos a prender el cerro Vamos a prender el cerro señores El segundo video De la segunda temporada Que se prende el cerro Tony Camello Ay hijo de tu p*** madre Este día de leche paterna De chiquito verdad El Penco De una parte de adentro Vargas ¿Qué dice mi raza? Buenas, buenas noches El viejo lobo 956 Estaba haciendo línea aquí Para hacer una orden de tacos Compadre Es que hay gente tóxica Bueno, no es que sean tóxicos Pero hay mucha raza Que la agarra de polémica Y se pelean Y pues ahí anda ¿Al maestro Foss también lo quieren? ¿Al maestro Foss también lo quieren? ¿Al maestro Foss? ¿Al maestro Foss? Ni a quién irle Así son las ternas El fierro tóxico del año El primer fierro tóxico del año El maestro Foss vino Hizo unas predicciones Yo no sé si estén en lo correcto Pero aquí en live En Troxsaber Hizo una predicción Y pues para qué le damos más largas Mejor que las chicas Nos digan ya quién es Y el ganador Es El Huizache Sinaloense Ahí está, mira nada más Ya estaban escribiendo aquí Que el tóxico es el Huizache Mi compadre, el Huizache El Huizache Sinaloense Se lleva el fierro tóxico A ver, pónganos aplausos en los comentarios Pónganos aplausos en los comentarios Por favor, aplausos Etiquétenlo, menciónenlo Unas palabras Ponos aquí un comentario Huizache Ahí están Muy sechazo Señores, buenos días Señores En la vida Cuando empiezas a no dejarte De nadie Cuando a cualquiera le contestas Cuando dices verdades Aunque de verdad Cuando no te dejas de nadie Cuando de plano Este Haces comentarios Que a muchos Disgusta Etcétera Te empiezan a llamar tóxico Usan la palabra tóxico O tóxica Cuando ya Ya te quitó lo pendejo Un poco perdida Lo peneco No, no, no Esto está Esto está que arde Compadre Esto está que arde Dicen por ahí Híjole Son sus meros moles El puro fierro El fierro tóxico Se lo lleva Con estos aplausos El Huizache Sinaloense Como no Un fuerte abrazo Hasta donde quiera que se encuentre Creo que andaba asando una carnita Hace rato no nos invitó Pero ahí estaba Por cierto Está pendiente Con unos Aguachiles Aguachiles Está pendiente Con unos aguachiles Señor Huizache En Houston Así es Es correcto Pues vámonos Vámonos En este segundo bloque Vamos cerrando el segundo bloque Llegamos a la mitad De la transmisión Con todas las fallas Y nos vamos En específico Para otra red social Vámonos a otra red social Y nos vamos Al fierro Al Yutruquero del año O sea Yolanda Sánchez Vamos a poner una cámara Ahí en Ahí donde está la puerta Y voy a poner esta cámara En la parte de aquí atrás Dominguez te lo dice Nomeo José Dominguez Aquí me encuentro con El buen Nacho Me acompañó A recoger el camión Más bolas Ladies and gentlemen ¿Puedo pedirle Atención? I've just been handed An urgent Y horrified Nueva historia ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Saludos a todos Bendiciones Bienvenidos de nuevo a su canal Para los que no me conocen Mi nombre es Jesús Es su canal FL The Life Ahora les tenemos un video Alex Taborda Que acarrean Que acarrean En nuestra vida Moral Diesel En las venas En el Youtube Hay unos pesadototes Compadre Más que tú y yo juntos Ellos Ellos Es mención especial Compadre Porque Tú sabes Que es difícil Entrarle al Youtube No, no, no Y más en los En los En los Números que andan ellos No, no Son muy difíciles De llegar a esos números Y pues un gran reconocimiento A esos troqueros Que se dedicaron al Youtube Y que le están dando con todo Y bueno Hay unos peces Hay unos pesos 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 Muy grandes Y pesadotes Mi respeto es para todos Y cada uno Y muy importante Que todos los nominados Ya son ganadores El simple hecho Que sean nominados Se les está reconociendo La academia Tiene que elegir A un ganador Pero pues obviamente No es nada sencillo Pues Chicas ¿Quién es el Yutroquero del año? El ganador del fierro Yutroquero Del año es ¡Dominguez te lo dice! Dominguez te lo dice El ganador Al youtubero del año Yutroquero Yutroquero Pues te lo dice Dominguez Que eres el ganador De este fierro Al mejor Yutroquero Hágale saber Que se Fuerte abrazo Fuerte abrazo A mi compadre Dominguez Dominguez te lo dice Este Amigos Estoy muy agradecido Por haberme ganado El premio El fierro del año Con los amigos Los Truck Savers Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por haber sido Este año El youtuber Camionero Mejor del año Muchísimas gracias Al encargo para otro año Don Truck Savers Ahí estamos Gracias amigos Gracias Bendiciones Bendiciones para todos Como les digo Yo en lo personal Yo no he podido entrar Recio fuerte Al youtube Y mi respeto Para todos Y cada uno Exactamente Es muy difícil El youtube Es algoritmo Entenderlo No a cualquiera Y pues mira Dice Que el fierro del año Se lo lleva Alex Tobardo Bueno este no Este no salió Alex Pero Alex Era un gran exponente Del youtube Pero este se lo llevó Dominguez Te lo dice Dominguez Te lo dice Impresionantemente Impresionantemente Me imagino Que todos teníamos Teníamos Varios Por sus preferidos Cada quien Y pues Irlanda Dime si no Todos se lo merecen Todos nos lo merecemos Todos se lo merecen Gracias por todo Lo que nos comparten Pues vamos a continuar Con el siguiente fierro Como es compadre Este fierro Es otro fierro honorario Honorario compadre Porque queremos reconocer A una gran institución Dentro de la comunidad hispana Que no está en las redes sociales Bueno si están en las redes sociales Pero que trabajan muchísimo En los medios impresos Este fierro honorario Va para Troc Club Publishing Que publica Troc Club Magazine Que publica El periódico El Troquero Así es que por favor Si me ponen el video Un fuerte abrazo Hasta Los Ángeles A todo el equipo A la revista Tienen periódico Y tienen revista Cada cuándo salen compadre El periódico sale una vez al mes Y la revista también Y me puedes decir Por qué no he sido requerido En estas páginas yo Pues necesitan modelos Mira A ver si te Ya los vi Ya los vi Por eso te digo Que por qué no he sido requerido Yo a ver que nos diga la gente En este último estuvo Ashley Pero bien puede estar El Troquero que le truena en enero Vamos a promoverlo Para que por favor vayas compadre Pues ¿Qué tal si te presentas El siguiente fierro? A ti que te gusta Entrarle a la comicidad Bueno señoras y señores Señoras y señores Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Ya saben de TikTok Nos pueden seguir Al YouTube Al Facebook Instagram Twitter Y Twitch Allá es donde se están viendo Los videos De los nominados Y si se quedan aquí Y si se quedan aquí Se los agradecemos El siguiente fierro del año Es para Es para Es para Como si yo lo fuera a entregar Vamos a nominar Al fierro Cómico del año El chulo Aquí va un trailero En la carretera Va con su trailer normal Acá Y se paró en la orilla De la carretera Para pedir servicios sensuales José Luis Zagar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue lo que va? Así nomás Ándale Ándale Se dio para arriba Está bien paradita Bien paradita Desde un nalgadón Le da Oye, yo con nueve Hay que pagar renta Hay que pagar bill Tú sabes, San Antonio Yo necesito que tú me ayudes San Antonio Dándome un camión de mierda Noemi González ¿Qué deseé en Miami? ¿A qué fui? Fui a renovar la licencia Porque ya pues no necesitas Saber manejar Para que te la den Hernán el Fortrón Oye, había un cabrón Que tenía un trailer Y estaba nuevecito El pinche trailer No le había hecho nada Estaba nuevecito Ese último chiste A mí me gusta Porque dice que hasta La reversa la traía nuevecita No como otros Impresionante Impresionante El fierro Cómico del año Puro pez gordo Puro pez grande Sí, y por ahí se coló Una troquera Con un chiste Que dijo que fue a Miami Renovar la licencia Porque allá no necesito Saber manejar Qué bárbaro No abras el agua Mija No abras el agua Cámara Oye Impresionantemente Canal Se coló una dama Entre tanto comediante De altura Es correcto Pues a ver chicas Y ya está ahí El sobre El afortunado ganador Y emoción Y es José Luis Zagar Hombre Pues tenía que estar Tenía que estar José Luis Zagar El aplauso Para mi compadre José Luis Zagar Con el chiste Que inmortalizó También por ahí El cruceta En el evento Del 20 aniversario Se vino de versío De la güerilla Se vino de güera En la cruceta Del aredo Gracias Gracias Al señor Zagar Por acompañarnos Ese día En galanarnos Sí, cómo no En el evento De los troqueros De Houston A ver, me dicen Que está mandando Un mensaje por ahí Hey, qué tal Soy José Luis Zagar Cuando me dijeron Que había sido Nominado Para este premio Del fierro del año Este De volada Pensé Dije Ya me vieron Mear estos cabrones Pero no Ya me explicaron Qué es lo mejor Al transporte A mí me nominaron Como el mejor chiste De traileros Este Y pues Muchas gracias Por hacerme Es un honor Para mí Estar en este Primer La primera edición De estos premios Del fierro del año Muchas gracias Voy a agarrar Agarrar el fierro del año No, agarrar el El premio Lo voy a poner Ahí en un lugar Ahí en un lugar Muy especial Aquí en mi casa Muchas gracias A todos También los Los que Les ha tocado Estar En la alterna Este También mis respetos Aquí vamos a estar al pendiente Me hubiera gustado No nomás conectarme Sino estar ahí en Houston Para saludar A grandes amigos Que tenemos aquí en la empresa Fuerte abrazo De su amigo José Luis Zagar Saludos para toda la raza Que está ahí Echándole en las carreteras Ahí está el señor José Luis Zagar Que aún al agradeciendo El premio Como ves Agradeciendo el premio Pues nosotros debemos De estar muy agradecidos Con él Oye, y no, no Dejó pasar la oportunidad De aventarse su albur También ahí Sí, y además Este Su chistecillo Ya van varios videos De traileros Que nos hace el reconocimiento Es correcto El señor José Luis Zagar Merecidísimo su premio Pues aquí lo esperamos En Houston Ojalá pronto se dé la vuelta Otra vez Que nos lo pasamos muy bien En el 20 aniversario En agosto Y pues ya que estamos Con este tipo de fierros ¿Tú has visto fierros cromados? Fierros cromados Cuando les falta grasa Compadre Pues hay raza Que le gusta Que sueña Con un fierro cromado Y pues aquí Vamos a ver A los mejores De la industria ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán Los fierros cromados Compadre? ¿Quién crees tú? Tengo varios en mente Pero También no quiero quedarles mal El bandido By Irlanda Ah, qué chulada de vato ¿Qué te falta, loco? La guapa Bi Alex Papi Llanando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es una foto Porque yo El elegante By Tacho Dicen que ser trailero Es fácil Que cualquiera Lo puede hacer Sí Cualquiera puede manejar Uno de estos monstruos Cris Morán Ay, no sabes Ay, no sabes Cómo ya te extrañaba Chiquito Mira nada más Qué belleza Qué chulada Ya te extrañaba Corazón Suavecito By El Trocinador Dittrock 7213 Está votando la gente Por el elegante Compadre El elegante El fierro exclusivo Fierro especial Este es un fierro especial ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Directora Miren nomás El fierro cromado Ah, es giratorio Este fierro No, no No, hombre Qué bárbaro Este fierro es especial Es el fierro cromado El fierro para el cromado Del año 2020 El elegante Hay mucha gente votando Por la guapa de Alex Llegaron muchos mensajes Estos días La gente está votando Por el tacho Por el tacho La guapa en Instagram Está la gente del tocino También el tocinator Mandan mensajes Cris Morán Cris Morán El bandido Uf El bandido No, hombre Unos Y no Y se quedan muchos fuera Se quedan muchísimos El próximo año Tiene que estar más reñido Este fierro Ese fierro cromado El año que entra Puede haber como 45 nominados Ese es el problema Tendríamos que hacerle un fierro Un evento nomás Para el fierro cromado No se hable más No me puedo esperar Compadre El fierro del año Chicas Y el ganador es El suavecito By el trocinador El tocino Se lo lleva El fierro cromado Se lo lleva El tocino Mencionenlo Díganle Díganle que ganó El fierro cromado Del año El fierro tromado Del año Con esos videos Tremendos Que sube Con el dron Con las cámaras Y los Nos ha grabado Nos ha grabado Saludos para todos Saludos para todos Buenas noches Y feliz año Feliz año Gracias Este Truc Service Saludos Este Kiki Es mejor tu jefito Pues acá La neta Que nos esperamos A toda la gente Más que nada Todos ya somos ganadores Todos son ganadores Y de verdad Muchas felicidades Y que bueno Que acá Que chingones Enhorabuena Gracias De la neta Pues ahí se hace Lo que se puede De la mejor manera Y pues compartiendo Este gusto Y esta pasión Y pues más que nada También Para no quitarle mérito A todos los que han hecho Posible Más que nada Los seguidores En este caso También Juanito Y Patrón Que comparte esto La Tota Que fue el que puso El dron También O sea Todos 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 Grupos Todos Pues más que nada Mi canal Patillo Llama Que nos ha pasado Muchos tiempo Para editar También él Para toda la gente Y trasladores De alto rango Todos son ganadores Y muchas bendiciones Y un rosperoño Nuevo Y Gracias Truc Cyber Gracias a todos Y Vamos con todo Con este año Aguado Que si Miren muchos cambios Saludos Un abrazo Los fierros Nunca mienten Merecidísimo Merecidísimo El premio Porque Es una persona Que Se apasiona En lo que hace Se apasiona En lo de los videos Y está teniendo Y está Ganando Mucha 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 Más Popularidad Tocino Tu merecidísimo Premio El fierro Cromado Fierro Cromado Del año Fierro Cromado Del año Tocino Ahí está Tu fierro Cromado Se lo voy a hacer Llegar yo Ya que pasa Muy seguido Por Oklahoma City Te vamos a llevar El fierro Cromado Tocino Merecido Premio Merecido Reconocimiento Tocino Que bárbaros Que bárbaros Pues un fuerte abrazo Si tiene unas palabras Por ahí Aunque sea en texto Que nos diga algo El tocino Para comentarlo aquí Mientras que Continuamos con el siguiente fierro Porque Estamos empezando a entrar A fierros Muy fuertes Este fierro Es fuerte Porque ya nos metemos A redes sociales Pesadas Más pesadas Todavía Que no cualquiera Las domina No cualquiera Se mete ahí Esa red social Es como para artistas El Instagram Correctamente Vámonos compadre El fierro a una red social El fierro al Instagram El instra troquero del año Y los nominados son Tobarda Buenas Oigan Muévalo Muévalo Irlanda Sánchez Aló Ya no quiero que trabajes Te extraño No te veo en todo el día Milena González Diego Ramírez Mundo Tango Hacia el mar Como si quisiera volar Nominados en Colombia Nominados en Estados Unidos Nominados en California Este premio es bastante internacional Y puro pez grande Puro pez grande en Instagram también Hay lugares en donde Uy no nos debemos de meter No no Se deberíamos de borrar Las cuentas del Instagram Por vergüenza Por vergüenza No dale dale Vamos a llegarles Dice Dice Rafita Traspatini Gracias por darle espacio A todos los troqueros Pues obviamente se lo merecen ¿Quiénes son chicas? ¿Quién es? ¿Quién es? El ganador de esta De la Alex Taborda Vámonos hasta Colombia Compadre Hasta Colombia Se va Este gran premio Colombia con mi compa El Alex El Alex Taborda En La Guapa Se lleva el mejor Instagram Del año En El Fierro A lo mejor De las redes sociales De la industria del transporte ¿Cómo ves? Impresionante compadre Impresionante Las nominaciones Y Y muchas personas Dando sorpresa también Dando la Dando la sorpresa Colándose Y Y llevándosela compadre Es correcto Pues amigo Mi querido Troquero Que le truena la reversa La R Y que te revienta La transmisión Sí Como dice aquel otro Este fierro Es muy especial Este fierro Para empezar Tiene un nombre Medio raro Compadre Y quiero que me expliques Y que me des Tu hipótesis Por qué Se llama así Hay fierros Que te causan Diarrea Compadre Te dejé pensando Y te acordaste De muchas cosas Que te han pasado En la vida Pero este fierro Ya superadas Si ya superadas Aceptadas Ya está Bueno Este fierro Es para aquellos Sueltos Que nos han ayudado Muchísimo En los últimos tiempos Por favor Pónganme los nominados Pues el fierro Sin medir consecuencias Que sin que les temblara Ni la voz Ni la mano Ni la cartera Compadre Estaban apoyando Impresionantemente Este Y dejando a un lado Todo ese hey De que hipócritas Y que esto Y que el otro Que nos dijeron Pues yo también soy Y ahí les va Y en las subastas Estaban dale Y dale Y pues este fierro Es muy especial Porque es el fierro Diarrea Para los más sueltos Para los más sueltos De las 5-7 Así es que Chicas ya Díganos quién es Y el ganador es Olvera Texas ¡A ver! Compadre Tráetelo Chicas Por favor Tráiganos Porque está presente Aquí en el público Olvera Texas No hombre Que bárbaro Mira nomás el peladazo Por favor No hombre amigo Felicidades Por el fierro diarrea Te lo esperabas Dime la verdad No no Yo nomás lo esperaba Nomás Yo nomás Esperamos Por apoyarnos Simplemente no Nada más No pues Muchísimas gracias Porque Yo recuerdo Con mucho cariño Y el Kiki Pues Además de que Que le tronaba La reversa Se le andaba Patinando El clutch Bien gacho Ese día Porque estaba frío Pero además Pues se sentía Un calor humano Increíble Porque tú no dejabas De estar subastando Y allá daban 20 Y tú dabas 30 Y el otro 40 Y pues yo te doy 60 A ver si es cierto Y te llevaste varios premios Este Aquí el buen troquero Te los trae Y el día de hoy Te va a hacer entrega Este Y pues Obviamente Te tienes que llevar Un fierro muy especial Porque Este año Es histórico Este año Se hizo el primer Troquerotón De la historia Y pues Tú te llevaste Pues las primeras subastas Recuerdo bastante Te estabas dando con todo Allá con los de la yarda Porque ahí localmente Estaba la raza Que no Yo Que tú Que este Que el otro Y tú no nos dejabas Que nos enfriáramos Y subaste Y subaste No sé cómo dejaste La tarjeta de caliente Y si la vieja Se te puso Me locochona Y el carnal Pero Tú depositaste Sin pensarla Y pues se agradece Bastante Y queremos hacerte Un reconocimiento A ti Y a todos los demás Nominados Kiki Porque La verdad es que Hubo mucha gente Este Que también nos donó Muchísimo Team Madrazo El Tocinator Hubo mucha gente No, no, no No quisiera yo decir Nombres porque se nos quedan Cortos Son demasiados Muchos donativos Y pues Se hizo historia Porque nos estamos uniendo Como gremio En favor de ustedes mismos Los troqueros Y pues este fierro Es muy especial para nosotros Y es para ti Muy merecido Muy merecido Por mi compadre Olvera Texas Síganlo Síganlo Por ahí Voy a estar subiendo videos En Instagram Tás compadre Principalmente Como Olvera Texas Tiene el TikTok El TikTok Nomás lo usan en el baño Para estar viendo los videos Escondidas Igual que el bombón El día de la subasta Le mandamos un saludo El bombón Hasta Oklahoma City Pues bueno Muchas gracias Muchísimas gracias A nombre de todo el gremio A nombre de mi padre De toda mi familia Compadre Y lo prometido es deuda Les dije que se los iba Que sus cosas que subastó Se las íbamos a traer Personalmente hasta aquí Exactamente Pues ahí está Saludos carnal El fierro de arrea Para nuestro amigo El roco Oye pues Hablando de agradecimientos Pues vamos a seguir Con el fierro agradecido Fierro agradecido Compadre Porque hay fierros Que les agradeces Compadre Te dejan Te hacen tan buen jale Que les agradeces El troquero Las estresas Ay pobrecita Ay pobrecita Mi reina Que está estresada Ya mija Ya 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 Ternorito El tuerquita Wow Que cambiazo El amigo tuerca Nos está indicando algo Vamos a ver Viejo lobo Vamos a ver Amigos Tic troqueros Amigos Colegas mecánicos Quien va a venir A mi fiesta Ande el reto Poncho Saver Buenas tardes Buenas tardes compañero Te saluda Poncho Saver Muchas gracias Por tu comentario Pues este fierro agradecido Es para todos aquellos Como tu compadre Que nos han hecho Una parodia Tuercas Cuantas veces No nos hemos reído Por las parodias Que nos han hecho Por nuestros videos Por nuestros resbalones Este Y pues Este fierro Les quiere agradecer A ustedes Los que nos han hecho parodias Obviamente Tenemos que elegir Al mejor de todos Pero estamos El Tuercas Y yo Troc Savers Muy agradecidos Porque nos han hecho Pues esas parodias Que nos han hecho reír bastante Así empezó nuestra amistad Compadre En una parodia En una parodia Empezó nuestra Nuestra amistad Así es Así es Estamos teniendo un problemita ¿En dónde? Hay una camarilla Que necesita Batería ¿En cuál? Necesita batería Por favor si le cambian Ok Como les digo Estas cosas pasan En los Programas en vivo Sí Y más en los lugares Donde no hay presupuesto Más en los lugares Que no hay presupuesto Estas cosas nos pasan Pero bueno Pues estamos bien agradecidos Contigo compadre Tú hiciste la primer parodia ¿Tú te acuerdas? Sí compadre La de la llanta estresada Que juraste Que las llantas Se estresaban Exactamente Pues yo dije No pues es que Las llantas delanteras Se estresan Y no sé qué Y me hiciste un video Diciendo No ven acá chiquita No te estreses Yo te voy a dar agüita Y vamos a tener vacaciones Y luego El Poncho Saber No se diga El Poncho Saber También empezó a hacer videos Yo recuerdo Que el Tuercas vino ¿Te acuerdas Tuercas? Y me hacía que Y me encendía el teléfono Y qué onda Que nos estaban copiando Decía yo No Tuercas Es una parodia No que ¿Verdad Tuercas? Compadre Y entonces el Tuercas No sabía qué estaba pasando Pues no El Poncho Saber Se había puesto la máscara Este Y se inventó el personaje Cambió unas llantas Y unos frenos Y con la máscara Y luego Que nos va sacando Al Tuercitas Compadre No hombre No no De lujo Y luego el Viejo Lobo Cuando anunció Que venía el evento Se mandó a hacer el overol Y se puso la máscara Y dijo Soy el Viejo Lobo No es cincuenta y seis Y ahí voy para allá Vámonos Compadre Y una cosa muy importante Solo se parodea A los grandes A los grandes Pero detalles ¿Verdad? Porque si andaba Que me reventaba el overol A ti te tronaba la reversa Y a mí me tronaba el overol Estamos ahí ¿Verdad? Ya estamos Pues a ver Al parecer ya estamos Tuvimos un ligero problemita Estas cosas pasan Chicas por favor ¿Quién es el ganador? El ganador Al fierro agradecido Entonces El talentoso El Tuerquitas El Tuerquitas Se lleva al fierro agradecido ¿Cómo no? Poncho Savers Poncho Savers Háganle saber al Tuerquitas Háganle saber al Tuerquitas Que él se lleva El fierro A la mejor parodia De Trux Savers Tuercas Mándale Mándale por favor Un saludo al Tuerquitas Con todo el corazón Eso De todo corazón Un fuerte abrazo Este Y las felicitaciones Para el Tuerquitas Que se lleva El fierro del año A la mejor parodia En este El fierro agradecido Quiero que le truena Mi viejo Mi viejo El 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 Pues ahí está El fierro agradecido Va para El Tuerquitas Un fuerte abrazo Hasta allá al frillazo Allá en Wisconsin Donde andan ellos Y pues se les agradece Bastante Esas parodias Compadre Para todos Esto va para todos El simple hecho De estar nominado Compadre Somos ganadores Todos Totalmente Totalmente El simple hecho De ser mencionado Aquí en estas ternas Somos ganadores Todos Totalmente Y pues vamos a lanzar Para cerrar el tercer bloque De fierros Este es un fierro Pero Heavy duty Pesado De lo más fuerte Que existe en la industria Y en las redes sociales Y en las redes sociales De moda ahorita El tiktok El fierro Al tiktroquero Tiktroquero del año Tiktroquero del año Y los nominados son Tiktroquero que le truena la R César Galindo La música que escuchas La música que escuchas Afecta a toda tu persona Por eso me comprometo A luchar por el equipo Tony Camello Hola Hola gordo Era la base de pinche Carrototote Milena González Franco Quiro Una cosa es ser operador Otra cosa es ser trailero Y otra cosa es ser troquero Les voy a explicar por qué Ojo esta es mi opinión Alex el trailero Este es el finay Este es el finay De nuestra historia Me llevo una gran sonrisa De dejar huella Donde quiera que nos paramos Y el ganador o ganadora es Milena González ¡Vamos! Costa Rica Costa Rica Nada más hasta Costa Rica El poder femenino Se nos cuela una mujer En los Tiktroqueros del año Y nos los arrebata compadre No hombre pues Está para que les enseñe Todos juntos eh Está para que les enseñe Todos juntos Las mujeres Las mujeres dando de qué hablar Las mujeres colándose Y arrebatándonos los premios Compadre El chivo El chivo güero Dice Service Live No bueno Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Ahí está mi compadre Bueno ya volvimos compadre Ya volvimos Y ahí está en Instagram Domínguez Domínguez te lo dice El ganador del mejor youtubero Mejor yutruquero Compadre Mención especial Jorge ART18 Qué mal internet tienen Tanto que cobran los mecánicos Saludos Ya no me lo pagues Ya no me lo pagues Domínguez Si te quieres sumar Aquí al like de Instagram Te puedes sumar compadre Y si no Por favor Mándanos un videito Para subirlo Ahí está el señor Domínguez Te lo dice Hola Buenas noches ¿Cómo estás compadre? Te mandamos un fuerte abrazo ¿Cómo están? Te mandamos un fuerte abrazo Donde quieras que te encuentres Muchas gracias Igualmente Te has llevado Te has llevado El premio Al mejor Yutruquero del año Así es que ya sabes Aquí tienes tu fierro Que te lo vamos a entregar Próximamente Muchísimas gracias No me lo esperaba Muchas muchas gracias En serio No me lo esperaba Te mando un fuerte abrazo El audio no nos da Para lo mejor Pero Dejo unas palabras Ahí para que queden En la prehistoria De la industria Del transporte Compadre Te mando un fuerte abrazo Acá desde Houston Muchas gracias Por el apoyo Tienes muchos nominados Así que quédense Hay veces que te avientas fierros a la carrera ¿Sí o no? Muchas veces Muchas veces Muy seguido La verdad Porque ya mi compadre Se ha quejado Pero este Hay fierros a la carrera Y ese fierro Este fierro Se lo queremos dar especialmente A una persona Muy especial Para todos nosotros Para todos nosotros En las redes sociales En nuestra infancia En nuestra adolescencia En nuestra Nombre Si tú te metiste De troquera Perdón digo De troquero Sí Muy seguramente Fue por esta gran persona Por favor Dele play al video Perdone Lolita Que haya llegado tarde Pero ya sabe Lo que se le ofrezca Estoy a sus órdenes Gracias Don Leoncio Pues sinceramente Si la va a necesitar Porque se ha quedado Huerfanita Mi hijada Pero nos va a traer Muy buena suerte Pero antes El toque maestro Se siente El cerro de la tía Pero aquí se sienta Pues llegan las celebridades Y nos da Una gran sorpresa Lola la trailera Está en Houston ¿Verdad? Oye pero vengo aquí Vengo a felicitarlos La verdad La verdad Trabajan tanto Para que todos los demás Estemos bien y tranquilos El trabajo de ustedes Es lo máximo Para ayudar a toda la ciudad Si ya me voy Ya no tengo a que quedarme Nada más Invitada de lujo Tienes esta noche Cosas aquí En Houston Ya sabe La raza Truck Savers Tributo Compadre A una gran trayectoria A una gran trayectoria El fierro Lola la trailera No no Es imposible El que no escucho de ella No existe Exactamente Exactamente Y nos está mandando un mensaje Nos está mandando un videito Ahí por el whatsapp Me mandó un mensaje A ver Si A mi whatsapp Me dicen Si Ahí está A ver señor productor Si me lo pones Hola Mi queridísimo amigo Truck Savers Que gusto poder saludarte Si Y saludar A todo tu equipo Y sobre todo Poder desear A todas las personas Que te siguen Y que te quieren Y que te ven Un año nuevo Maravilloso Y a todos Les quiero decir Que el próximo año Sea El mejor año De su vida Que esté lleno De alegría De amor Con mucha salud Trabajo Y dinero Porque no Claro que si Yo soy su amiga Lola la trailera Les quiero agradecer Con todo mi corazón Esta nominación Y este premio Que me están Otorgando Y de verdad Los quiero Los quiero Y muchas Muchísimas Gracias Un besote Para todos Ahí está compadre Ahí está compadre Pues El videíto Que nos mandó La más grande De las actrices En la industria Del transporte Rosa Gloria Chagoyán Lola La trailera Así es Así es Pues Y ya que andamos Por ahí se escuchaba La musiquilla Mi querido Troquero Que le truena Se escuchaba La musiquilla Yo quiero seguir Con un fierro A ti te encantan Esos videos Ay compadre Puedo hacer una mención A ver A mi más grande Hater Que ya se hizo Otra cuenta Aquí nos estaba Molestando Oye pues muchas Muchas gracias compadre Que te toma la molestia Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias que te toma la molestia Compadre Estamos donde estamos El fierro del año Exactamente Ya te dimos tu fierro Y ya te dimos más de un minuto Muchas gracias Nos pasamos al siguiente El fierro musical ¿Por qué fierros que te hacen bailar compadre? ¿Sí o no? No sé con qué me van a salir ahora Pero el fierro musical del año Y los nominados son Te llaman Los 48 estados Los han recorrido ya Se miró machín del doce Por los fríos y dónde van Y San Judita los cuida Por donde quiera que van Los ligaditos Pero el guapango no lo pueden Pero el guapango no lo pueden dejar de bailar Tenemos a los ligaditos señores Para que escuchen un buen guapango Hoy no más eso 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 para que la baile Para que la goce En sus amigos los ligaditos En la música norteña En vivo Eso que suena Así No te tuercas Para que me ayude Porque son muchas El guisache Si no lo es Hay dichos que son muy ciertos Y muy fácil de entender Pero a algunos en TikTok Le gusta ver el cerro arder No me darán la razón Aunque la llegue a tener Norteños internacionales Soy croquero y me gusta ser borracho Soy farrandero y me gusta enamorar Cruzeta de Laredo Voy a seguir haciendo Voy a seguir haciendo mi contenido De Radio Cruzeta El cual pues tenía bastante Bastante Digámoslo En pausa Así que esta noche Reactivamos nuevamente Las transmisiones de Radio Cruzeta No hombre Hay compositores Hay bandas musicales increíbles Como Ligaditos Y Norteños Internacionales El patio llama El guisache Con sus composiciones Que de hecho vino Y le compuso a Zagar Y se la cantó aquí Viene y se la cantó aquí Y obviamente Radio Cruzeta Que con esas transmisiones Nocturnas Al aire Que nos pone también A cantar y a bailar Ahí junto con él Pues ¿Cómo ves compadre? ¿Quién crees tú que...? Vámonos Chicas A los dominados fue Norteños Internacionales Vámonos Norteños Internacionales Se lleva el fierro del año Pasamos a la siguiente terna Compadre Despiértete Pasamos a la siguiente terna Estamos cerrando Estamos cerrando Con todas las dificultades Que ya ha implicado Pero este Es un fierro Mecánico señor Para los que sí saben No Payasos Que andan enmascarados Fierro mecánico del año El tuercas ¿Qué pasó tuercas? ¿Qué compras? No te quieres ensuciar Rubén Molina ¿Qué onda racita? ¿Qué onda racita? Buenos días ¿Cómo estamos? Aquí su compa Rubén Molina Desde el Bayuco Raza Bueno camaradas Yo sé que mucho Salvador Ahí estamos midiendo con elegancia Vamos a cambiar estos quimpines Y vamos a A sacar los buchil Sofía José Sandoval Buenas tardes Buenas tardes Saludos y bendiciones Para todos y cada uno de ustedes Se los saludo con mucho respeto Para todos y cada uno de ustedes Pues aquí nos encontramos Mi gente Muy seguramente no utilizaron los tornillos del embrague del clutch Y lo dañaron a la hora de cambiarlo Me gustaría decirles saludos a los colegas Pero no hombre Esos si son mecánicos No fregaderas Entonces con todo el cariño Con todo el aprecio Con todo el respeto Admiración Como dice el buen José Sandoval Nosotros le queremos mandar un fuerte abrazo No nada más a ellos Sino también a muchos otros mecánicos Que no recibieron nominación Obviamente Sofi Que Increíble Como mujer Una mujer Se coló una mujer Hay algunas gabachas también Metiéndole al diésel Hay muchos mecánicos Le queremos mandar un fuerte abrazo a todos Porque Aquí también hemos hablado mucho De los héroes del camino Pero los héroes del taller Que onda compadre No nosotros No nosotros Porque también Obviamente La raza Mecánicos Todos los técnicos Los eléctricos Pues toda esta raza Pues no se rajó tampoco la pandemia No se rajó Así es que Pues le mandamos Un fuerte abrazo a todos Le mandamos Todo nuestro cariño Y nuestra admiración A toda la raza Este Y pues Más que verlos como competencia La verdad es que Cuando nos acabamos los camiones Compadre Con estos troqueros Que los traen hechos garras Cuando nos acabamos los camiones Nunca Fierro mecánico es El fierro mecánico El fierro mecánico ¿Quién se lo lleva? Y el ganador es Rubén Molina Hasta el bayuco Se lo lleva Con todo respeto Rubén Molina Hasta el valle Hasta el valle Hasta el valle de Texas Rubén Molina Impresionante Merecidísimo Merecidísimo Mi compadre Merecidísimo Buenísimos sus videos No hombre Excelentes videos Mira ahí está el tuercas Tuercas disculpa No te lo llevaste Pero pues ya era mucho Que se lo llevara a él Pues si él era el que votaba No, no Ni modo que votara Por sí mismo El guijo El latinado Pues ya Ya estaría de más Pues Compadre El fierro mecánico Va para el bayuco Va para el bayuco Se lo llevaba a mi compadre Mi hermano Un fuerte abrazo Rubén Molina Mira aquí está Rubén Molina Conectado Dice muchas gracias Se lo agradezco Mi compadre Rubén Si te quieres subir a live Te damos unos minutitos Para que des unas palabras Y bueno pues El respeto tremendo Al trabajo que haces No es de nosotros La verdad es que La comunidad entera Se ha expresado De esa manera Entonces Pues hasta el bayuco El reconocimiento Al mejor mecánico De las redes sociales El buen Rubén Molina Y me encanta Como empieza Todos sus videos Siempre siempre Con mucho respeto Y dando siempre En el clavo Una mención especial Compadre A Sofi No No Claro A Sofi Como mecánica Si le podemos llamar así Mecánica O mecánico Sofi Pues yo te lo he dicho En persona Y lo volvemos a hacer Aquí públicamente Hay un gran respeto Hacia Hacia tu trabajo Porque si manejar Un camión Es difícil Siendo mujer Ahora repararlo Tiene nuestro respeto Sofi Sofi Un saludo Un fuerte abrazo Todos somos Todos los nominados Somos ganadores ¿Qué viene siendo? Es el Pues es que no sé si es sur Es southwest Es que Por ahí de Eagle Pass Del río Carrizo Springs Toda esa zona Abajito de San Antonio Hacia la frontera con México Y Coahuila Por ahí se mueve Por ahí se mueve Sofi Y pues le mandamos Un abrazo Sofía Un abrazo grande a la distancia Y un reconocimiento Un gran reconocimiento Hacia ella Hacia su labor Y pues no le aflojen Este Y se lo lleva Definitivamente Rubén Molina Hasta el Mayuco Se va a este premio Y hablando de mecánicos Le mando un saludo A todos los muchachos De la Universidad Politécnica El Valle de México Allá en el Estado de México Porque los ingenieros Se están capacitando Para mecánico diésel Próximamente Les vamos a estar platicando De ese proyecto Se está armando un taller Dentro de la Universidad Para capacitación De los muchachos Así es que Le mando un abrazo También a todos ellos Que se van a unir A esta profesión Para venir a darle Con todo aquí Con el Tuercas Así es que un abrazo También a los muchachos De la Universidad Pues continuamos Bravísimo compadre Y la siguiente Premiación El siguiente Fierro Los nominados Al Fierro Gabacho Fierro Gabacho Porque también Hay redes sociales En inglés Que de repente Vemos uno que otro Videillo Aunque no lo entendamos Pero los vemos Nos vemos El Güero Chivo Quiero cuando muera Escuchen ustedes Alex Nino López 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 Two things That every truck driver Would have to do Is pick up And drop off What's going on mother truckers What's going on mother truckers Just want to give you guys Some information That might help you out Especially For the ones Going Yaroxo Siempre publica en inglés El vato Y el jarocho No habla los videos Pero siempre pone textos En inglés Y todo el rollo Entonces de Veracruz Para los states De los Sí Al Google traductor Saludos a Jarocho De Veracruz Este ¿Cómo le dirías en inglés Veracruz? Look at 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 Este Pues Y ya se casó con una mexicana ¿No? Anda por ahí Creo o no Bueno No sé Pero el caso es que Quiere arreglar papeles De Ciudad Juárez El vato aprendió Que iba a hablar Español fluente Este Para el próximo año Así es que bueno Un saludo al güero chivo Y al fierro gabacho El fierro gabacho ¿Quién será? Y el ganador O ganadora es Alex Nino Hombre Es el más pesado Del TikTok Alex Nino Pesadísimo Tiene millones de seguidores ¿Eh? El Alex Nino Alex Nino El Alex Nino Se lleva El fierro gabacho El fierro gabacho ¿Qué rollo? No, no Claro Es el Es el People's Choice Sí Es el amigo de todos Es el amigo que todos Quisiéramos tener Sí El amigo güero Que todos quisiéramos Pero para arreglar papeles Compare Güero chivo Entramos Estamos cerrando la noche Y se viene Y se viene El segundo Fierro Más pesado De todos Estos son los fierros Como en los Oscars Dice la película del año Sí, esa es la máxima Exactamente Pues exactamente Pues aquí Se viene El video Al fierro Perdón El fierro al video Del año El fierro al video Del año El video del año El troquero Crece Guau Guau Que barbaridad Rudy Valencia Que asqueroso Eres Guau Increíble Increíble ¿Cómo se llama señora? El payaso troquero El cómo se toma la cerveza Sí, sirve una cerveza Sí, estoy seguro Que muchos de ustedes Se han preguntado No manches Pero por qué me sirve La cerveza así Con su limoncito Su salsita Su chilita Todo al lado Y te quedas viéndole así Y te da vergüenza Porque la gente Se está mirando Y dices No, pues cómo me lo voy a lamber O no, con el dedo No señores El día de hoy Les voy a mostrar Qué van a hacer Cómo se va a tomar Esta cerveza Cuando te la preparas La miras a los ojos Primero Agarrar valor Y una vez que tienes valor ¡Vaya, usted está roja! Ahí está ese perro Ay, por puta madre Mister Pitch No creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba No sabemos reversear Bueno, lo bueno que puedes hacer Es buscarte el estacionamiento Que te queda más recto Y de punta para adelante Se preguntarán ¿Por qué fue que me estacioné así? Por algunos motivos Pero mínimo tengo tres Viejo Lobo 956 Ok, amigos Ok, amigos En esta ocasión Les voy a recordar nuevamente Qué es lo que hace un pinche carrito Vean Cuando el carrito se te viene así Y se te mete Y se frena Se frena Y si no te da el tiempo Y si no te da el tiempo de pararte tú Te lo vas a llevar ¿Verdad? Los que manejan un vehículo pequeño Me gustaría hacerles una pregunta ¿Por qué desafían a un vehículo pesado? Ahorita te voy a mostrar Está reñido compadre El video del año Está reñido Es que aquí son puros gigantes los que se están dando El viejo lobo ¿Por qué se le meten a desafían a un camión pesado? ¿Qué piensan? Y regañando gente Y luego cómo aplasta la lata Mayonesa Mayonesa Quítate perro El Sergio Parga De por qué me estaciono de nariz El payaso troquero con sus habilidades Y obviamente pues Ustedes ahí con el cruceta Gracias A ver yo quiero que Bueno Yo quiero que me digas Si ese video Fue un caso de la vida real compadre Si los agarraron De verdad Ya nomás le pusieron el audio O cómo estuvo el rollo Ese video tiene mucha historia Mucha, mucha Se los contaré en un story time Bueno pues Jan díganos ¿Quién es el premio Y el ganador Al video del año Hoy hay dos ganadores Troxaiber ¿Cómo así? Sí Sí El troquero que le traen a la reversa Y Cruzeta de Laredo En Rudy Valencia No hombre Ese video lo hemos visto como 78 veces Y nos hemos vuelto a reír compadre ¿Cómo se llama usted señora? No pues sale corriendo madre ¿Cómo se llama señora? No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba señores Muchas gracias este video Y agradeciendo A toda la fanaticada A todos los fans Gracias por su apoyo en este 2022 Y tengo también unas palabras muy especiales Y a alguien muy especial Que mencionar Toda la gente mira Los videos del troquero Que está bien curioso Que estuvieron bien chidas Y todo Detrás del troquero que le traen a la reversa Está la camarógrafa Está la directora de escenas Está mi 31 de lujo Que también le quiero agradecer esta noche Y va a tener que pasar Va a tener que pasar Va a tener que pasar Tranquila porque ella es la productora de esos videos Les presento a cada cámara Les presento a la directora y productora Del video del año De todos mis videos De todos mis videos Ustedes miran Ustedes miran Que estuvo chida el video Que estuvo chida la toma Y además Que hemos hecho muy buena química Con el cruceta de Laredo Totalmente Hemos hecho muy buena química Y no te dan celos Y pues le Quiero contar una anécdota En este video especialmente Bueno Es mucho el bullying En los otros también Pero casualmente Alguien me dijo Era tu voz La del video Y yo no Es un video Que fue editado Y fue algo Una broma Fue algo chusco Y la verdad No podía creer Que muchas personas Me hayan dicho Que era mi voz La que estaba en el video No era yo Es que ese video Se viralizó en TikTok La gente Que no todos tienen TikTok Compadre La gente Que no tiene TikTok Y que lo vieron Por ahí por otro lado Pensaban que era cierto Compadre Dios mío Los amo a todos Saludos Besos Ahí está El agradecimiento Para mi 31 El agradecimiento Para mi 31 No Y el fierrazo El fierrazo Al mejor video del año Definitivamente Para ti Para ti gordo Cruzeta Para ti Yo lo vi Hombre En serio Lo he visto como 50 veces Y me vuelvo a reír Cada vez que lo veo Mira Y yo quisiera que me dijeras ¿Cómo se llama usted? Este Un video que me ha dado Muchas satisfacciones Oye Y la bolsa de diseñador Y toda la cosa que traías Se viralizó en Pocas horas La bolsa de herramienta No te hagas Ahí la traes ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Mi directora Gracias Mi fan número uno El fan número uno Casi casi psicópata También Este pues Continuamos Ya que estamos en el amor Vámonos A un fierro enamorado Te mostraré Cuánto te quiero Electruena y cruceta No digas nada Toca o etiquetada Mayra la troquerita Y yumio Que siempre me hace tan feliz Son y mayonesa También Eso siempre andan justo Son y cameo y el mayonesa Hammer, dome y caramelo Caramelo, argeta Y Caramelo a dieta Columba dice Este Él se presenta Y no sé cómo andaría Que dice Caramelo, argeta Y se le olvidó el nombre De la De la 31 Se le olvidó Está reñido Esta terna Señores No, espérame Espérame No lo digas Porque luego Luego Columba dice Ah, caramelo Que se ponga dieta Entendió otra cosa En lugar de argeta Dijo caramelo Que se ponga dieta Bueno, pues le mandó Ahí una señal Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo También a Columba Que está conectada Por ahí En el Instagram Este Y Bueno Obviamente Me encantó esta terna Me encantó esta terna Esta terna Hay muy buenas parejas Hay muy buenas parejas Y pues gracias A todos esos Troqueros y troqueras Y troqueros Que se andan Este También repartiendo amor En los redes sociales Siempre juntos Y pues bueno Ya no decimos más ¿Quién es el ganador? Para la categoría De fierros enamorados Ganó La tía Ceci Y Mr. Peach Se la lleva Se la lleva Se la lleva Se veía venir Se veía venir Ya estaban muy nominados Por todos lados Y pues están llevando Las redes sociales La tía Ceci Y Mr. Peach Es para ustedes Este fierro enamorado Porque así hay fierros Que son muy bien enamorados Claro que sí Este va para ustedes Se va hasta por allá California Ese fierro Hola muchachos Muchas gracias Por habernos regalado El premio De el fierro enamorado Gracias Sí señor Sí sí Truck Saver Por ese evento Tan bonito Lo felicitamos Gracias a ese equipo Que estuvo detrás de usted Y también Queremos darle las gracias A todos los que nos apoyaron Sí Claro que sí Los queremos Los apoyamos a todos ¿Verdad Mr. Peach? Sí gracias a todos Y pues Gracias por clasificarnos Sobre todo Porque sabemos Que lo hacemos Siempre con mucho amor Que ustedes nos reciben Con mucho amor Y les deseamos Siempre mucha felicidad Y un feliz año nuevo Y gracias por Apoyarnos Y esperamos Que sirvamos De apoyo Para todos ustedes Bendiciones Y No hombre Yo les tengo Mucho cariño Obviamente la academia Decidió Que así fuera Y pues Estamos llegando Al final De esta transmisión Amigos Y no nos podemos ir Sin el fierro Más grande De todos La tía Ceci Ahí está la tía Ceci Ahí está la tía Ceci Qué emoción Dice Qué emoción La tía Ceci Saludos Saludos Gracias Gracias Aplausos 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 Mari la troquerita Bravo Muchas gracias A todos Todos son ganadores Por estar nominados Totalmente Totalmente Todos son ganadores Con esto Cerramos Cerramos Este evento Y antes Antes de pasar A este último A este último Fierro Que es un fierro Muy grande Es el fierro Más grande De todos La verdad Les da risa Aquí a uno Porque se les antojan Cosas Ya tienen hambre Este Pero este fierro Es demasiado grande Es el más grande De todos Lo hemos dejado Hasta el final Yo quisiera Agradecerles A todos los que han Sufrido la transmisión Con nosotros Porque el internet De críquet Nos falló Bien gacho Pero lo más importante Que esto lo hicimos Con mucho cariño Para ustedes Amigos troqueros Aquí hay algunos Presentes Como tú comprenderás Mi compadre Todos los que andan Por aquí Todos los que están Conectados Que son como tres Gracias también A todos Y dos en el mío Dos en el tuyo Son como cinco o seis Ustedes Con ustedes No Ya juntamos casi diez Conectados Les agradecemos a todos Esto lo hemos hecho Con muchísimo cariño Las nominaciones Obviamente los fierros Porque hay un gran respeto Por el trabajo Que ustedes hacen Como troqueros Y obviamente Doble el trabajo Porque además Se ponen A darle con todo Al TikTok Al Instagram Al Youtube Como si no tuvieran Ya jale Manejando Todavía se ponen A tratar de entretener A los demás Y bien que lo logran Entonces El respeto De nosotros Para ustedes Es muchísimo Y por eso La Real Academia De los fierros De Truck Savers Ha decidido Otorgar estos fierros Y se van a institucionalizar Y también lo ¿Cómo le dicen Cuando dices Que esto se va Lo decretamos Lo decretamos Así Decretado Que el próximo año Lo hacemos Presencial Vamos a ir Por un centro De convenciones Un teatro No sé Y vamos a hacer la gala Para que los Oscars Los Grammys Y todos esos Se queden perplejos El próximo año Todos tienen que estar Presentes Todos los nominados Tienen que estar ahí Presentes Y todos los demás Con tiempo Lo decretamos Señores Así lo vamos a hacer Primeramente Dios Apúntense todos Todos vamos a ir Exactamente Y pagando un buen Internet Para que no se batalle También 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 Este Y no puedo decir Que chicas más guapas Porque no vamos a encontrar Estas si las vamos a reservar No las vamos a soltar Todo el año Para llevárnoslas También al evento Y pues gracias A The Models Lab Que está Creando Estas bellezas Para las redes sociales Y para todos los medios Saludos a Rosy La patrona Allá Saludos Saludos Un fuerte abrazo A todos los nominados A los que no han sido nominados Pues es porque Que a lo mejor No tuvimos el tiempo Esta fue una idea loca Compadre Que platicamos hace una semana Y mira lo que estamos haciendo ¿No? Surgió ahí en la plática En la De esas pláticas En la mañana Y que Que me levantas Yo bien dormidito Y tú molestando En la madrugada Simón vamos a hacer esto Compadre Vamos a hacer esto Yo con un sueño A la fregada Dije bueno pues ni modo Vamos a repartir cierros Como siempre compadre Haciendo cosas Que nadie se ha atrevido a hacer El primer troquerotón En el dos mil veintidós Y El fierro del año El reconocimiento A todo el gremio Y todo empezó Con el primer evento La primera convención De tic troqueros Que hasta nos Les pusieron los super troqueros ¿Te acuerdas de maestro Vos? Sí ma Este El veintiocho de agosto En el veinte aniversario De Troxedivers Aquí agradeciéndoles Pues bueno Son demasiadas gracias No acabaríamos nunca Y hemos dejado El fierro más grande de todos El que todos se quisieron llevar El fierro influencer Fierro influencer Del año es Domínguez te lo dice Previste su camión amigo Prevenir Prevenir Pues anda lamentando Caramelo Arqueta Cuando Cuando vas al taller Amigo yo No trate de mentir Y decirme que Que no lo habías visto Venía jalando bien Y que no vibraba No sabes por qué Tu camión Hay unos pesadísimos Quiero aclarar Por qué La Real Academia Decidió Meter a esta terna Caramelo Y van a decir Por qué Caramelo Se inmoló En las redes sociales Sacrificó su TikTok Se lo clausuraron Para promover el evento Del 3 de diciembre Y él solo Lo levantó Ese evento En las redes sociales Por eso el reconocimiento Como influencer Y se está dando Contra unos pesos Pesadísimos Caramelo Más gente como tú Más gente como tú Pesadísimos Pesadísimos Alex Taborda Colombiano Domínguez te lo dice Mexicano Y la gran Irlanda Sánchez Que cuando ves Las redes sociales Que tienen Es impresionante Y por eso Este fierro especial El más grande De todos Es el fierro influencer Y con eso Cerramos la noche Para Darles las gracias Y el reconocimiento Caramelo Dicen Caramelo O la más Grande De todas las redes sociales De la industria Del transporte Y la ganadora Es Irlanda Sánchez La muñeca De San Diego Felicidades La muñeca De San Diego Tenía que ser La ganadora La más grande De todas las redes sociales En español En la industria Del transporte Irlanda Sánchez Nuestro reconocimiento Que nos hizo El honor De estar aquí El 28 de agosto En Houston En nuestro evento Y pues La gran Irlanda Sánchez Se lo lleva Hola que tal chicos Como están Saludos a mi Irlanda Pues bueno chicos Este va a ser Un intro de un video Que verán Enseguidita Pero quería hacer esto Para agradecer A Mr. Seibel Porque el día Pero este premio Quiero agradecer A ustedes A ustedes Porque si hoy en día Tenemos Los números Que tenemos En nuestras plataformas Ha sido gracias A ustedes Chicos y chicas Ha sido gracias A que les ha gustado Mi contenido Que lo han compartido Que les he sacado Una sonrisa Y también A todas las personas Que no me quieren Pero ahí están Ahí están No se pierden Ni un video Ni un video Así que muchas gracias Porque este premio Fue gracias A ustedes Y muchas gracias Mr. Seibel Por tomar en cuenta A todos los traileros Porque somos Los más necesitados Pero los más marginados Los que no nos dan Nuestro lugar Los que no toman En cuenta Nuestro trabajo Y pues hoy en día Usted le está dando Un lugar Al gremio De los traileros Muchísimas gracias Los dejo Con este pedacito De lo que fue El premio Que me dieron Si ustedes Quieren ver Este programa Completito Lo pueden buscar En Youtube Busquen Mr. Seibel Y ahí podrán ver Completito Este video Así que si no También se los puede Estar dedicando El primer comentario Cuídense mucho Y los dejo Con el video completo Besitos Bye bye Saludos a todos Está Alex Taborda También aquí Mandando bendiciones En el Instagram Saludos Alex Te llevas El Instagram del año Irlanda se lleva El influencer del año Dice se lo merece Irlanda Le mando un fuerte abrazo Alex Gracias Alex Nosotros también Lo pensamos así La Real Academia De los fierros De Truck Savers Y Irlanda Sánchez Lo ha decidido Y hay como 84 mil Pelados conectados Y mujeres Que la reconocen así Y yo veo a Irlanda Como la nueva Lola La trailera Como la Decretada La versión beta 4.74 mil Irlanda Pues te mandamos Un fuerte abrazo Irlanda Sánchez Hasta Forward Hasta Forward Hasta Dallas Donde te encuentres Este ya lo sabes Todos nosotros Nos rendimos Al gran trabajo Que haces Y pues No queda más que Agradecer Agradecerte Por ese Exactamente Saludotes Hasta donde Nos estés viendo Te lo mereces Y te lo llevas El premio Al influencer Del año 2022 Al fierro Influencer Del año Fue para Irlanda Sánchez Con esto Cerramos Cerramos con broche De oro Mi hermano Señores Estos son los fierros Del año Es 30 de diciembre Feliz Feliz cierre De 2022 Y a todos Que el 2023 Sea el mejor De toda la vida De toda la historia Lo mejor para ustedes Les mando saludos El tuercas Que les encanta Atravesarse Pero bueno Ahí ya va el fierro Ya de Irlanda Un fuerte abrazo A todos A todos los nominados Nuevamente felicidades Obviamente Los ganadores Porque todos Están ya en la historia En el fierro del año En esta primera edición Y los esperamos Para la próxima Porque en este 2023 Vienen grandes cosas En este gran gremio De la industria Del transporte Felicidades Fuerte abrazo a todos Feliz año Felicidades a todos Los ganadores Aprovecha la oportunidad Mira nomás Aquí estamos Felicidades a todos Feliz año nuevo Te lo mereces Dignos de admiración Te lo mereces Dignos de admiración Te lo mereces Ahí está Ahí está Y me lo cierro Nunca bien Gracias a todos Feliz año Feliz año Feliz año nuevo Le ganó Todas las Mas Pero pues Como que era Tuve Tierra la admiración Y no por nada La academia Decidió Asignarle El primer fierro De la historia Que es el fierro Ay mamá Quiero que se vean los comentarios Que se vean los comentarios Ahí en el Se ve muy infladito No crees Vámonos al siguiente Vámonos al siguiente Porque ya que estamos Con fierros Interesantes El siguiente es el fierro Consolador Suena 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 Bastante Sugestivo El fierro Consolador El fierro Consolador Pues el tuercas Sergio Como pasa Sergio Es uno de los premios Más grandes Que hay El fierro Consolador Deliriamente Este Y pues Necesitamos Primero explicarles Por qué El fierro Consolador Es Aquellos Que le trajeron Esperanza Y consuelo A laitud Yo pensaba Que otra cosa Es como 12 voltios Y no más Chicas Estamos listos Con los nominados Suéltanos Vídeos Sergio Parga Me imáes La tía Ceci Ceci Bueno muchachos Bueno muchachos Gracias Que a veces Andamos Maldiciendo Sergio Ocona Una celebridad Acá Acá Me encantó Esa definición Se han dado cuenta Que últimamente Mi viejo Mi viejo A ver Que va a decir Mi viejo Le vino a traer Obviamente Algo de paz Y tranquilidad Y el fierro Ya lo trae El tuercas Ahí está El tuercas Con su fierro Y las chicas Están listas Con el sobre Del ganador ¿Quién será? ¿Quién será? Pueden ir comentando ¿A quién le van? Pueden ir comentando Coméntenos En los videos Coméntenos ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? Prepárense Para escuchar El nombre del ganador Es Sergio Vázquez Muy bien ganado Muy bien ganado Sergio Siempre da muy buenos consejos De hecho Tiene una sección Que se llama El consejo El consejo del día ¿Quién va? El fero de la historia